Música Incluso puedo usar ese ataque a mi favor Música Gracias a este espíritu Y no esperaba que la necesidad de usarlo aquí recuperarla. ¿Otra misión? ¿Va a haber otra misión? Tiene que ser la última, ¿no? Sí, tiene que ser la última. No me jodas que le voy a tener que perseguir otra misión. Ah, no, espera, el yokai gigante. Vale, ok. Yokai muy gigante. Era justo lo que esperaba. Una especie de leviatrano o algo así. La forma del yokai no la había pensado, pero esperaba... Urobrus con la amrita. Ok. Yamata no Orochi. Hostia, como... Ok, ok. Esto se ha vuelto God of War. Interesante. Y no tengo... Y voy con las colaciones que acabe con... del Kelly. Sé que va a ser desafiante al final. Solo por eso. Tengo que aprender lo máximo posible antes de morir. Son como... 5 rondas por cabeza de... de golpes con guardia baja. Más o menos 5 rondas por cabeza. Vale, eso sería derecha del todo. Tengo que matar al Kelly todas las veces para pasar aquí fijo. Eso es. Vale. Eh... Debería llevar 8 curaciones. Pero no puedo farmearlas ahora. Tengo... 3 talismanes. Voy a gastar talismanes en... En la fase del Yamata no Orochi. Pero no de primeras. Ni las voy a preparar tampoco. Vale, el Kelly es decepcionante, pero... No podía ser solo eso. Así que va a estar bien. Aunque sea por... Porque el boss va a ser largo. Ah, espera. No tengo... No tengo que matar al Kelly. Entonces es decepcionante. Ya puede ser este boss fuerte. Porque si no es puta mierda. El boss en general. Creía que iba a tener que repetir la cinemática además. Y matar al Kelly otra vez. Ahora de hecho se vuelve mucho más fácil. Porque me han... Repuesto las curaciones. ¿Quieres marcar? Ah, ya le he matado a esa cabeza. Ok. Viene... Ah, viene otra. Ok. Dos a la vez. Vale. Bueno. Eso lo estará atento de momento. ¡Puede rentable. ¿ shows sus las notificaron? Looksproke. Hay que ver. Tengo que matar a esta. Rápido. Ahora es esa la verdad, fácil. ¡Suscríbete al canal! Mi configuración es perfecta para el boss, la mejor posible. No me quedan curaciones. Ok. Ok. Demasiado fácil. Siguiente. Demasiado fácil. A ver, bro, no puedes decir que es decepción después de esas muertes. Tú no estás jugando como yo. Voy como 60 niveles por debajo sin subir la vida. Tengo prohibido bloquear. Llevo la configuración mínima de peso obligatoriamente. No puedo ponerme más peso del que llevo, más peso de azul, que es el mínimo. O sea que si no sabes cómo estoy jugando, no hables tan rápido. De hecho, puedo decir lo que me sale de los cojones. Ah, demasiado fácil el puto boss. A ver si rompe la piedra y... Y mata otra fácil. Esas tres juntas van a ser más difíciles. Bastante más, además. Vale, con el arma imbuida es mucho más fácil. Tiene que haber una otra fase, eh. Va a haber otra fase después de esto. No me quedan curaciones. Vamos a hacer primero esta, entonces. Pilla mal el objetivo. O sea... Lo quiero más... No debería fijar el objetivo, quizá. Si. No debería fijar el objetivo. ¡Gracias! Vale, esto es una tercera fase en sí, no me había dado cuenta de la borra de vida hasta que la he visto ¡Gracias! ¡Noela! Ok Fuck Última fase Supongo La siguiente Tiene que quedar algo más Queda algo más Vale Si no queda nada más Para el colega Que me había dicho No poder decirse Por tantas muertes Le he echado tres tres Algo al final O sea No me toquen la polla La próxima vez Te informas antes de hablar Vamos a ver esto Nada, sea fácil el puto boss O sea Los que habéis visto la serie Durante Bastantes streams Y demás Habéis visto que Bosses de misión Me han costado Muchísimas horas Y hoy he venido Y me he cargado todo Casi de golpe A Nobunaga Casi a la primera A este casi a la primera Si ha sido esto El boss final Ha sido demasiado fácil Demasiado, demasiado fácil Hasta el punto De que ha sido bastante decepcionante De hecho Un montón de armas verdes Y nunca había visto Un arma verde O sea que tienen que ser Armas súper legendarias O algo Debería leer todo eso Ahora leo todo Ahora leo todo Vamos a ver esto Porque tiene pinta De que va a ser Ya por fin El puto final del juego Y esto me suena mucho Al sitio donde empezamos En plan No fue aquí Donde se encontró O sea donde Desembarcó el El lift de Y estaba aquí la katana Y ahí estaba el santuario Y demás Me suena un montonazo esto Me suena un puto montonazo esto Vale vamos a A ver la cinemática final Porque no parece que haya Nada más por aquí Debería investigar Por si acaso Nada ahí Hay muy invisible Vamos a ver la Lo que Creo que va a ser el final No tampoco Lo sea ciencia cierta Pero vamos Eso parece un puto Vos final Vamos a ver Estoy armando tú Tiene que tener más Amrita encima Que su puta madre Ahora recuperamos A salirse Supongo Edward Kelly Vas a ir a Japón Esa será como Te mandas Señor D Así Speaker 4 ¿Qué pasa si Eso es Lo hace Te mando , Todos tus esfuerzos... Y el verdadero dos final viene ahora. No eran valientes. Me admiro a los trabajos. Ragnars, me siento impresionante. Despertarles. Si, ¿Y qué me voy? Quiero decirlo, ¿quién? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no soy tan mágico, Torey. ¿Te has detido? ¿Te encuentran el hansen en mi Mother? ¿Que tu longer ruido? De acuerdo a ti. Es el Klan de batalla. Esta carta no se va, mierda. Si labased en rebelde es una de las manos y otra manera u otra mas�a, mira como uno otro. No, esta negra General, no, ni idea ni decide mi nada, ni aun situation. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.